Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 25 de noviembre Luis Beltrame Cuatrochi y María Corsini de Cuatrochi, Beatos Primer Matrimonio en Ser Beatificados Juntos La Beata María Beltrame Cuatrochi, que siendo madre de familia, ilustró de modo especial a la familia de Cristo y a la sociedad, viviendo ejemplarmente su vida matrimonial y mostrando su comunión de fe y amor. Y el Beato Luis Beltrame Cuatrochi, que siendo padre de familia, en los asuntos públicos y en los privados, respetó los mandamientos de Cristo y los proclamó con celo y honradez de vida. Luis, un abogado del Estado, y María, una profesora que han subido juntos a los altares, igual que lo hicieran en la Basílica Romana de Santa María Mayor, el 25 de noviembre de 1905, para contraer matrimonio. María era profesora y escritora de temas de educación, comprometida en varias asociaciones de acción católica. Luigi fue un brillante abogado que culminó su carrera siendo viceabogado general del Estado italiano. Estuvieron casados durante 50 años y tuvieron cuatro hijos. Filipo, sacerdote tercicio, nacido en 1906. Estefanía, religiosa, Sor María Cecilia, nacida en 1908 y fallecida en 1993. Césare, sacerdote paolino, nacido en 1909. Y Enriqueta, la menor, que nació en 1914. Dos de ellos, Filipo y Césare, se encontraban entre los sacerdotes que concelebraron la misa de beatificación con el Papa. La tercera, Enriqueta, se sentaba entre los peregrinos que llenaron hasta los topes el templo más grande de la cristiandad. Luis y María eran una pareja normal, con las aficiones típicas de la clase media romana, desde la política hasta la música. Que se apoyaban el uno en el otro para sacar adelante a sus cuatro hijos. Por su cargo de abogado del Estado, Luigi conoció a los grandes políticos de la posguerra, mientras que María fue profesora y escritora. No fundaron ninguna orden religiosa, ni tuvieron experiencias místicas, pero convirtieron su trabajo en servicio habitual a los demás y volcaron todo su cariño en la vida familiar hasta la muerte de Luigi en 1951 y de María en 1965. La santidad de ambos creció en pareja, pues, de hecho, antes de casarse, Luigi Beltrame Cuatrochi no vivía su fe cristiana con especial fervor. La cultivaron en su vida matrimonial. Sus hijos dan por testimonio que rara vez vieron una discusión entre ellos y que sus conflictos los conversaban y resolvían entre ellos a puerta cerrada. El heroísmo de la pareja se puso a prueba cuando esperaban a Enriqueta, la última de sus dos hijas, y los médicos diagnosticaron una complicación gravísima que aconsejaba abortar. Uno de los mejores ginecólogos de Roma les dijo que las posibilidades de supervivencia de la madre eran de un 5%, pero ambos prefirieron arriesgarse. Enriqueta nació en 1914 y en su testimonio agradece a sus padres aquel acto de heroísmo cristiano. Toda una familia de fe y sus vidas las vivieron alrededor de Jesús. En su homilía, el Santo Padre aseguró que los esposos beatos, durante más de sus 50 años como matrimonio, supieron vivir una vida ordinaria de manera extraordinaria. Entre las alegrías y las preocupaciones de una familia normal, afirmó el Papa, supieron realizar una existencia extraordinariamente rica de espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que se añadía la devoción filial a la Virgen María, invocada con el rosario recitado todas las noches y la referencia a sabios consejos espirituales. El pontífice manifestó que los esposos vivieron a la luz del Evangelio y con gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio a la vida. Asumieron con plena responsabilidad la tarea de colaborar con Dios en la procreación, dedicándose generosamente a los hijos para educarles, guiarles y orientarles en el descubrimiento de su designio de amor. El padre Tarcicio Beltrame, uno de los hijos de los esposos Beltrame Cuatrochi, expresó en un testimonio personal el deseo de que la proclamación de sus padres como modelos de vida cristiana ayude a impulsar el sentido cristiano del matrimonio. Luis y María fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre del año 2001. De manera especial, su fiesta se celebra el 25 de noviembre, fecha que contrajeron matrimonio. Otros santos del día de hoy son Santa Catalina de Alejandría, San García de Arlanza, San Gonzalo Obispo, San Moisés Mártir, San Pedro Obispo y Mártir y el Beato Jacinto Serrano López. Que el Espíritu Santo, que colmó el corazón de Luis y María, para que en todos los tiempos vivieran su matrimonio bajo la luz del Evangelio, colme nuestros corazones de alegría y paz, para que alabemos cada día al Padre Celestial, de quien viene toda gracia y bendición. Creemos en el matrimonio. Amén. Amén. Amén.